Vamos, Nelsi ahora. ¿Qué pasó? Nelsi ayer no la pudimos tener porque tenemos problemas técnicos, no podemos tenerla por teléfono. Pero Nelsi sí hizo la denuncia, porque después corrió la bola de que ella no iba a proceder legalmente. No va a proceder legalmente civilmente, porque no tiene ganas de contratar a un abogado y de mandarlo civilmente a Mario Bautista. Pero sí hizo la denuncia la policía y vamos a escuchar el audio de Nelsi explicando que la denuncia no se va a ir de la comisaría. Pero antes explícale a la gente que no vio este chisme el día de ayer, quién es el señor este Bautista, lo que le hizo a Nelsi. Que tuvo problemas ya en el pasado con unas chicas que lo acusaron en Acapulco de algunas cosas feas. Salió airoso, vino acá, besó a una chica en la calle y él la sube en un Uber, como un servicio express, está en el Mario, en el hotel, tomá. Él salió en chancleta, la besó y se la subió en el Uber. Como ya le hizo el servicio, se la llevó el Uber y Nelsi lo estaba agarrando ahí con la cámara. Cuando vieron ayer las imágenes, esas no son las imágenes cuando le roba el celular. Ahí se le acerca a Nelsi, todo falso, hipócrita, a sonreírle. Y después viene el manotón del celular, que lo tiene Agustín, otro paparazzi, que a veces trabaja con nosotros. Ahí se ve cuando le roba el celular para robarle el material. Eso es un delito en Estados Unidos. Y ella hizo la denuncia que va a quedar para siempre. Vamos a escuchar. Javi, perdón. Pues ya te dije que, acuérdate que dijo la policía que eso ya queda como en un archivo y queda en evidencia de que si ese chavo vuelve a hacer una tontería así, ya lo tienen registrado en la policía de Burbanko. ¿Qué tal? Porque dice que, acuérdate Javier, porque ella me puso a mí, la policía, en speaker y yo hablé, escuché lo que la policía le dijo para saber que era oficialmente Nelsi denunciando a Mario Bautita. Agradecemos a TV Notas que nos hizo la réplica de nuestra exclusiva. Y también decirles, comadritas, que nosotros todo el tiempo estamos trabajando para ustedes. Esto, el día de hoy, lo van a ver en todos los medios y les recordamos que nosotros lo sacamos desde ayer, el video y todo. Rapidito, porque tenemos muchas cosas. Platanito no la está pasando bien. ¿Por qué? Porque le dio en el corazón el coronavirus. Ahí puso una foto él en el hospital y no la está pasando bien, igual que Melina León, pero son los que le cae fuerte el coronavirus. Porque ya tienen alguna situación en especial, porque a cada uno el corona le pega donde le pega. Algunos no sienten nada, otros terminan en el hospitalizado, pero Platanito no está bien. Dijo, odio este virus porque le dio en el corazón. Pero bueno, vamos con el... Dependiendo de dónde se te aloque, querido. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, otras de las que también pelearon fue con Susana Zabaleta. Pero en este momento nos va a hablar en esta entrevista de los FIDE y comisos de cine. Adelante. ¿Qué bien traer es para manejar? Porque muchas han estrellado aquí. Pues hay algunas que no manejan bien, pero yo siempre he manejado bien. ¿Qué proyectos hay, mi querida Susana? Siempre eres muy chambeadora. Pues estoy a punto de sacar el libro que llevo dos años haciendo, que se llama El libro de los abrazos. Y estoy haciendo una masterclass que está en línea y tú te puedes meter. Y estoy trabajando con Alex Sinte, que es un proyecto musical muy padre. Oye, ¿podemos adelantarnos un poquito? Ya me voy, mi hijo, es que ya me voy. No seas así. Tengo que ir a hacer de comer. Me acaban de dar una receta. La Álvarez. Oye, con la falta de apoyo, con todo lo que está pasando con FIDE, cine, ¿cuál es tu opinión, Susana? Se me hace muy triste, muy, pero muy triste. ¿Tú eres de las que apoyaste justo este gobierno por eso? Porque apoyabas la cultura. No, apoyaba el anorraterismo. Yo creo que el señor ganó porque ya estábamos hartos. Sí, 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 estábamos muy hartos. Yo creo que al final, por lo menos entenderán que no se puede hacer lo que se les dé a Susana, ¿no? Ni modo. ¿Se acercionaron con esta situación? Hay que aguantar vara, chamanos. Gracias. Yo creo que todos los cambios suelen, pero están bien los cambios. Gracias. Bueno, señores, Cristian Suárez pone un post de su esposa, Adriana Miel, en Miami, en bikini. Vamos a ponerla. Y Laura Bozzo, al instante, también pone una foto de ella igual que Adriana Miel. ¿A vos te podés creer esto? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo son las mujeres, eh? Las ex. No puedo creerlo. O sea, esto puso Cristian, te amo, Adriana Miel. Esa foto donde está con los brazos abiertos. Y Laura postea en su casa esta misma foto con la misma posición. No lo puedo creer. Bueno, son cosas de moda. Como que dijo, yo también tengo mis pedacitos buenos. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.